Bueno, pues nada, en primer lugar agradecer a los medios que estéis aquí con nosotros, aunque más bien me tenéis que agradecer que os convoque a un sitio tan maravilloso como es esta Casa del Parque aquí en Río Lago, aquí en Bavia, en uno de los territorios más maravillosos que hay en España. Agradecer la presencia de todos los que están detrás de mí, que son los primeros, que son los alcaldes, el alcalde de San Emiliano, el alcalde de Cabrillanes, el pedáneo de aquí, de Río Lago, el delegado territorial, la jefa de servicio de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y de Administración Territorial, David, el responsable de espacios de esta responsabilidad, Eduardo, de la Fundación de Patrimonio Natural, hay tenientes de alcalde, concejales, tenemos concejales muy jóvenes como Javier, acércate, de San Emiliano, es decir, hay vida, mucha vida y mucha fuerza y mucho empujo en este territorio. Y yo lo que he venido es anunciar que hoy, en el boletín oficial de Castilla y León, se resuelve la convocatoria, ah, nos falta algo importante, que es la responsable de las reservas, o la representante de las reservas de la biosfera, que es de lo que vamos a hablar. Decía que hoy, en el boletín oficial de Castilla y León, se resuelve la convocatoria de ayudas a proyectos para las reservas de la biosfera. Las reservas de la biosfera, como saben, son unas declaraciones que hace la UNESCO, dentro del programa MAP, el programa Man and Biosphere, es decir, el hombre y la biosfera, y que, bueno, pues son territorios en los que se protege por parte de la UNESCO la conservación de la biodiversidad, de los ecosistemas, de los hábitats, pero también la relación con el hombre, con el desarrollo socioeconómico y cultural. Es decir, ese ideal, ¿no?, ese equilibrio entre la conservación y el aprovechamiento por parte del hombre y la actividad económica en el medio rural. Castilla y León tiene el privilegio de tener el mayor número de reservas de la biosfera de España, tiene 10 reservas de la biosfera, pero es que en León tenemos el privilegio de tener 7 de esas 10 que estamos hablando, y espero no olvidarme ninguna, de la reserva de Picos de Europa, la reserva de los Arguellos, la reserva de Valles de la Ciana, de Omaña y Luna, la de Bavia, en la que nos encontramos, territorios de la reserva de Bavia, también Ancares leoneses, y no sé si me olvido alguna de las... Alto de Arnesga. Alto de Arnesga, se me olvidaba, una reserva preciosa y muy importante. Y luego, estas 7 se suman, ya aquí a la izquierda se molestaban que me olvidase, Santa Lucía de Ordon, fíjate. Y luego hay que sumar otras 3 más, que es la Meseta Ibérica, es una reserva importante y grande, Zamora, Salamanca, hay parte de Portugal, y también el real sitio de San Ildefonso, el Espinar, y tenemos también la de las sierras de Béjar y de Francia. 10 reservas de la biosfera, que son responsabilidades municipales, que son los que han solicitado en su momento, esos municipios, su declaración, y que además es una responsabilidad, porque no consiste solo en declarar, sino que hay que mantener la reserva, realizar las actuaciones necesarias, gestionarla adecuadamente, para que pueda ser, bueno, ratificada por parte de la UNESCO esa declaración. Para ello, los ayuntamientos hacen unos importantes esfuerzos, determinadas personas como aquí la responsable que tenemos de una de esas reservas, y representante del conjunto de las reservas españolas, han contado también con la ayuda, en este caso, de esta convocatoria, que la Junta de Castellón resuelve hoy, de 8,9 millones de euros apoyados en los fondos europeos, y que hemos querido abrir no solo a proyectos que presenten los ayuntamientos y las entidades locales menores, sino también que presenten particulares, que presenten empresas, entidades sin ánimo de lucro. Hemos, por lo tanto, agotado ese presupuesto de 8,9 millones de euros, ahí en la resolución, que hoy todo el mundo puede acceder ahí al Boletín Oficial de Castellón, vienen los 141 proyectos financiados, estamos hablando en torno a 7.200 y pico mil, se los llevarían proyectos de los ayuntamientos y las entidades locales menores, 800 y pico mil proyectos de empresas y organizaciones, pequeñas y medianas empresas, y después otros 760 mil aproximadamente particulares y entidades sin ánimo de lucro. Pero, en definitiva, queremos potenciar el desarrollo económico-social y abrir a todos los actores y a todos los agentes, que no solo son los ayuntamientos y las entidades locales menores, sino también determinadas particulares, empresas, pymes, micropymes, y desde luego entidades sin ánimo de lucro que trabajan por el territorio. Creemos que es una buena convocatoria, que lo que pretende es premiar con financiación proyectos para el objeto de las reservas, es decir, proyectos que dinamicen la actividad económico-social de estos territorios, que cuiden el entorno, que cuiden los ecosistemas, que cuiden la biodiversidad, y se produzca ese equilibrio, ese enlace tan necesario entre la naturaleza y el hombre. Hay que recordar que la Constitución Española, artículo 45, cuando recoge la protección de la naturaleza, dice, y es algo muy importante, que está destinada al desarrollo de la persona, es decir, no comprende la Constitución, la naturaleza sin la persona. Y un ejemplo de eso que tenemos que hacer y que tratamos de hacer es estas reservas, estas actuaciones, estos 141 proyectos subvencionados. Por lo tanto, felicitamos a todos los titulares de las administraciones que están aquí presentes y a todos aquellos que han presentado proyectos, por los magníficos proyectos presentados y por haber obtenido la financiación. Por terminar, aquí estamos en territorio de reserva de la biosfera de Bavia, pero estamos también en territorio del Parque Natural de Bavia y Luna, un espacio natural declarado por la Junta de Castileón, en el que ahora recuerdo que tenemos en marcha la depuración, algo muy importante, ¿no? O sea, si tenemos que dar un ejemplo de biodiversidad y de protección de la naturaleza, es que las aguas residuales no vayan y no viertan a los ríos directamente. Eso es lo que se venía produciendo en este territorio. Por lo tanto, hemos puesto en marcha y está ahora mismo en expropiación, en inicio de la ejecución, un proyecto muy relevante de depuración de todo este territorio, del territorio del Parque Natural, que beneficia a 41 entidades de población de tres municipios y que un importe de casi 2,9 millones de euros va a permitir que todas las aguas residuales de este entorno tan maravilloso lleguen a esos ríos maravillosos en estado adecuado, cumpliendo la Directiva Europea de Calidad de las Aguas y luego con esa responsabilidad, con la pureza y con ese territorio, donde luego se bañan nuestros hijos y nuestros nietos y nosotros mismos, ¿no? Y donde conservamos la riqueza piscícola que tienen. Estamos también con las obras del famoso Alto de la Farrapona, esa vía de Torrestío Alto de la Farrapona, que están obras, unas obras complejas de 900 y pico mil euros, que están ahora mismo terminando todo lo que es la infraestructura de explanación, de los laterales y que verá luego, probablemente, en los próximos meses, cuando técnicamente se pueda, pues ya el asfaltado para dejarlo en condiciones adecuadas, una demanda que tenía este territorio desde hace mucho tiempo y que, bueno, que estamos acometiendo. Y, bueno, de todo eso hemos venido a hablar en esta casa, una casa que ha recibido hasta el día de hoy en torno a 5.000 visitas, 5.000 personas que se acercan aquí a Río Lago para disfrutar de la maravilla de este enclave, para disfrutar también de su panadería, de sus pastas y de sus gentes y, desde luego, también poder tomar aquí en la cantina que hay aquí, en esta casa del parque, pues una consumición y disfrutar de la exposición que nosotros vamos también ahora a disfrutar. Quiero recordar dos cosas más. Hoy se publica no solo esto, sino que se publica también la resolución, digo, en el Boletín Oficial de Castellano, de unas ayudas de un millón de euros para territorios titulares de explotaciones resineras. Son importantes porque, en definitiva, son ayudas para conseguir una doble finalidad. Primero, mejorar el estado de las personas que se dedican a la resignación. La resignación es una actividad temporal que dura X meses al año y estas personas que se dedican a esto con un esfuerzo importante luego quedan sin trabajo. Hemos querido publicar esta convocatoria con el fin de que puedan acceder estos titulares de las explotaciones a una subvención para otros tratamientos silvícolas, aunque no sean de resignación, que permita financiar los trabajos esos meses en que no se resina de todas estas personas. Además, consideramos que es un sector de población importante que beneficia fundamentalmente a las provincias resineras, que son Segovia, que está bien Soria, pero que también es León, junto con Zamora y Ávila, en la zona de Tabullo y en ese territorio también hay resignación. Es una resolución, por lo tanto, esperada y que forma parte de diversas actuaciones que tenemos en marcha para proteger el sector de la resina, un sector que genera actividad y empleo y actividad económica en el medio rural, que ayuda a mantener en buen estado las masas de pino o pináster y, por lo tanto, a disminuir el riesgo de incendios. Eso se publica hoy también, esa resolución, en el Oletino Oficial de Castilla y Ecológrafo. Y ya que hablamos de incendios, pues decir que mañana se publicará una alerta de incendios. Mañana, día 8 y pasado, día 9, se espera un fenómeno de muy altas temperaturas, que pueden llegar a 42 grados en el territorio, de muy baja humedad y de vientos importantes. Es decir, la combinación perfecta para que pueda un incendio causar graves daños. Por lo tanto, publicamos esa alerta, que va a significar una limitación de las actividades en el monte, de las actividades que den lugar a riesgo de incendios y, por tanto, prohibición de toda maquinaria que no sea la que establece la propia resolución, maquinaria de servicio público muy específica. Todas las demás actividades están suspendidas en favor de esos dos días, el martes y el miércoles, para preservarnos del riesgo de incendios. Hay que recordar que Castilla y León lleva un junio y un julio con unos datos muy aceptables en materia de incendios. Llevamos ya más de 670 incendios desde que empezó enero, pero todos con resultados pequeños. Estamos hablando de que si la media de los 10 años, durante el tiempo hasta que se ha cerrado la estadística del 23 de julio, era que se hubieran quemado ya 4.800 hectáreas de arbolado, que es lo más delicado y lo de más valor, estamos hablando de que estaremos en 380 hectáreas, por lo tanto, menos de un 10%. Tenemos que mantener esas cifras y eso depende de la responsabilidad de todos. El operativo es un operativo reforzado, un operativo en el que este año invertimos 143 millones de euros a mayores de la inversión ordinaria, donde hemos reforzado el personal, donde hemos reforzado los medios tecnológicos, el material de todo tipo rodante, y falta también la colaboración de todos en el uso del monte, que sea responsable, que se aplique el sentido común. Por supuesto que tenemos nuestros consejos en la página del 112, en la página de Patrimonio Natural, pero es solo seguir el sentido común, ser responsables y desde luego estos dos días, uso del fuego cero, pirotecnia cero, y actividades en el monte ya 400 metros, cero también. Por lo tanto, ya apelamos a esa responsabilidad para ver si pasamos estos dos días sin mayores riesgos, sin mayores daños en materia de incendios.